Right Oye Ustedes están claros que La selva tiene su rey Pero los lobos no trabajamos pal circo Soy como Michael Jordan Con el veintitrés NBA callejero encertando de tres Hablen de calle cuando salgan donde me crié En calentura el mas callao Es que se hace temer Vamos con Dios pero no respalda lucifer No creo en tambor ni en amor de una mujer Si quieren tirar Hágalo y nombreme Soy yo con mi ganga ninguno va a retroceder Vamos con Dios pero no respalda lucifer No creo en tambor ni en amor de una mujer Si quieren tirar Hágalo y nombreme Soy yo con mi ganga ninguno va a retroceder Esta es la capi Donde el papi paga la producción Y estos chamacos en la repica o con Flumatón amarre su Jordan Si me ven empieza la maratón Como en la quina con los perros puestos pa' la misión Quieren broncearme a mi Pero no pueden Yo soy el padre de todos ustedes La verdad no creo que me lleguen Ninguno se atreve Quieren frontearme a mi Pero no pueden Yo soy el padre de todos ustedes La verdad no creo que me lleguen Ninguno se atreve Vamos con Dios pero no respalda Lucifer No creo en tambor ni en amor de una mujer Si quieren tirar Hágalo y nombreme Soy yo con mi ganga ninguno va a retroceder Vamos con Dios pero no respalda Lucifer No creo en tambor ni en amor de una mujer Si quieren tirar Hágalo y nombreme Soy yo con mi ganga ninguno va a retroceder La envidia te delata, tú me dices que borramos del mapa El sol con un dedo, hijo, no se tapa Tú con buen fresa, yo me crie con la rata La envidia te delata, tú me dices que borramos del mapa El sol con un dedo, hijo, no se tapa Tú con buen fresa, yo me crie con la rata Y si quieres medirse, tú me dices, tú me dices Todos son aprendices, la calle te va a dejar cicatrices Soy como Michael Jordan con el 23 NBA, callejero, encertando de tres Hablen de calle cuando salgan donde me crié En calentura el más callado es que se hace temer Vamos con Dios, pero no respalda Lucifer No creo en Tom, pon en amor de una mujer Si quieren tirar, hágalo y nómbrame Soy yo con mi ganga, ninguno va a retroceder Vamos con Dios, pero no respalda Lucifer No creo en Tom, pon en amor de una mujer Si quieren tirar, hágalo y nómbrame Soy yo con mi ganga, ninguno va a retroceder Y si quieren tirar, tiren con nombre Parecen a mi exnovia Canzona y fastidiosa y nunca nombra Ya sabemos que a tu manager le dicen Alea real Porque le gusta bañarse con el tío Nacho Que está en la calle, este es Black Man Zumba y ya, dímelo Ray Y si quieren me dice, tú me dices, tú me dices Todos son aprendices, la calle te va a llegar cicatrices La envidia desde el lado, tú me dices que borramos del mapa Raúl, ya está en la calle, este es Black Man ¡No va a retroceder! La envidia desde el lado, tú me dices, la calle te va a llegar cicatrices Gracias por ver el video.